Yo sé que al escuchar Esta canción llorarás al recordarme Yo fui quien te enseñó A ser mujer yo pedí el primer beso Aunque ya no estés conmigo Sé que tú no me olvidarás Primer amor Quien nos tuvo en la vida Primer amor Pasa el tiempo y no se olvida Música Yo sé que al escuchar Esta canción llorarás al recordarme Yo fui quien te enseñó A ser mujer yo pedí el primer beso Aunque ya no estés conmigo Sé que tú no me olvidarás Primer amor Quien nos tuvo en la vida Primer amor Pasa el tiempo y no se olvida Música 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 Música